¿Sabías español? ¿Algo? ¿Antes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso no es? No, pero al menos tenéis los de inglés, los de inglés es un poco más suave. Eso no cuenta. Es como mi inglés en mi colegio. Claro, mi colegio no cuenta. No. ¿Qué que se llama? No, pero, ya no. Pues me sorprende trabajar en francés. Trabajando en Canadá y nada de acción. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tenemos compañía! ¡Oye! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy aquí por... ¡Mujer! ¡Yo soy de nuevo! ¡No soy de la marca de él! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡No le ha pasado nada! ¡Es lo importante! ¡Ahí está! ¡Aという ocasiones de vape ¡Un mensaje! ¡No a todas! En este ocasiones de !!! ¡Uy! Gracias por ver el video.